Son 106.5 más preocupados y los reiteró en un reciente artículo. Y mi pregunta es, Celso Marrancine, ¿no hay manera de cambiar esa preocupación por ocupación? Mira, yo creo que si este programa se grabara cuando ustedes están fuera de cámara, yo creo que ahí se sumaría a lo que yo digo que me preocupa mi país. Yo creo que siempre esos son los mejores programas del mundo. Pero usted hace su parte, usted hace su diligencia. Yo hago mi diligencia. Indudablemente a mí me preocupa esta situación política que se ha desarrollado en la República Dominicana porque por más que uno quiera todo esto afecta. Incluso, vamos a ir tan atrás como en el mes de enero cuando empezó a haber los problemas que no fueron problemas fue realmente algo que se orquestó en contra de la República Dominicana contra el sector turístico que había crecido demasiado. O sea, el sector turístico creció dos cifras el año 2018. La competencia no soportaba eso. Pero nosotros que hemos estado envueltos y digo nosotros República Dominicana en una campaña política de cuatro años en una campaña política que realmente ha desbordado lo que nosotros entendíamos que nosotros habíamos superado y por ejemplo en ese artículo a que tú te refieres donde yo decía Marilena me sigue preocupando el país yo decía que habíamos vuelto tal vez a la época del Concor a la época del 94 cosas que ya nosotros los insultos yo creía que los insultos iban a haber desaparecido de la discusión política porque uno puede tener diferencias ustedes la tienen aquí cada día cada cual presenta una posición diferente el otro día yo los oigo a veces por la noche en YouTube porque por la mañana no puedo pero disfruté muchísimo la discusión entre José Lalu y entre Eury uno lo disfruta inmensamente ustedes en el fondo todos a veces la sufrimos a veces la sufren también yo la sufro también cuando las veo a veces hay que llevar su calvario como Jesús yo sé que sí tú estás abusando porque Lalu no está aquí hoy lo voy a defender entonces realmente hay mucha diferencia lo que yo tratando de arreglar parecía lo dañé exactamente entonces eso es parte de lo que uno le preocupa o sea el propio gobernador del Banco Central dijo el otro día que el crecimiento ha disminuido tal vez no solamente por el entorno internacional también por la incertidumbre que todo esto uno oye empresarios que dicen no yo tengo un proyecto pero yo quiero que esto se aclare yo creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos un país maduro políticamente como el nuestro que ha tenido tantas elecciones corridas sin ningún tipo de inconveniente yo creo que hay que buscar la venencia entre los partidos siempre va a haber diferencia este es un país donde el que llega al poder no quiere salir no importa como se llame a mí el que me diga político yo no me quiero reelegir y yo tengo una historia muy simpática que se la hice al presidente Medina hace unos meses con motivo de una visita de una delegación de Honduras ustedes saben que yo participo en hábitat internacional y yo he tenido la dicha de poder conversar en varias oportunidades con el expresidente Jimmy Carter y me decía en el 2015 ahora lo acabo de ver porque viene el año que viene a construir para República Dominicana y me preguntó sobre la situación política tiene su memoria y que Dios se la bendiga pero me decía en el 2015 Celso tú tienes que buscarte un expresidente como ha hecho hábitat aquí y con motivo de esa visita yo le hacía yo le hacía la historia al presidente Medina y todos nos reímos muchísimo yo digo no presidente yo tengo un problema y cuál es el problema Celso que todos los expresidentes son candidatos es así fácilmente y aquí el que me diga que se va que no va que no se va yo le digo mira eso no es así o Fernando Enrique Cardoso señores nosotros hemos visto a través de los años todos vuelven todos excepto don Antonio que en paz descanse Salvador que en paz descanse porque en ese momento la constitución se lo prohibía si no hubiera era cuatro cuatro fuera no se lo prohibía la constitución sino era un pacto partidario y el propio Jorge Blanco por ejemplo que pudo haber sido candidato decidió respetar y apoyar al doctor Peña Gómez la situación del presidente Fernández en estos momentos como la ve yo recuerdo que precisamente el CONE después de las últimas elecciones presidenciales hizo participó en el almuerzo de la cámara y decía que no podíamos volver a unas elecciones sin ley de partido y sin ley de régimen electoral resulta que tenemos ahora ley de partido ley de régimen electoral son categóricas esas leyes en cuanto a lo que ocurre con una persona que participa en un proceso interno de un partido y después intenta ser postulado por otro sin embargo ayer este fin de semana cinco partidos han proclamado a Leonel Fernández ¿cómo ves esa situación? Mira yo realmente no soy abogado y hemos oído opiniones de un lado y de otro opiniones aquí en este momento eso es parte de la guerra mediática entonces unos dicen que sí otros dicen que es coartar los derechos constitucionales la ley de partido realmente fue una ley con muchas deficiencias tantas que el tribunal constitucional ha fallado en contra de muchos de sus artículos con esto no me quiero meter en la discusión de que si sí o que si no porque ya estaría entrando en un tema político que no quiero tratar en este momento yo creo que es un tema extremadamente delicado es un tema donde un partido que uno nunca se imaginó que se iba a dividir ha terminado dividiéndose yo diría que volvió a sus raíces perredeístas pero realmente es una lástima lo que está pasando en la República Dominicana esperemos a ver que sea porque si tú le preguntas a un abogado te dice que sí yo tengo un grupo una peña muy interesante no puedo decir lo que tratamos en la peña porque eso es parte del acuerdo tiene un nombre muy simpático se llama Los Palanchines Los Palanchines Los Palanchines donde hay muchos comunicadores de mucho peso y realmente había quienes opinaban que sí había quienes opinaban que no incluso hay dirigentes importantes del PRM en ese grupo un dirigente importante no dirigentes importantes pero sí comunicadores de muy alto calibre ahí el que menos sabe soy yo y solamente somos dos empresarios hay uno que ya no puede ir por su función en la ONU que es José Singer es la opinión dividida esto es un país dividido definitivamente y eso es una lástima incluso en los mismos círculos políticos los abogados tienen diversos criterios exactamente y es normal que donde hay instituciones ya establecidas como el Tribunal Superior Electoral y la Junta se deje que esas instituciones operen sin presión desde el punto de vista empresarial yo sé que tus empresas están en Centroamérica ¿qué expectativas hay con Centroamérica y con toda América Latina de cara a que República Americana sigue siendo una de las economías más fuertes a pesar de todo el problema político que tenemos sigue siendo la economía con más posibilidades de crecimiento ¿Centroamérica se ha logrado lo que se buscaba con el Tratado de Libre Comercio? No Mira ahí vuelve Jaina noté en Centroamérica menciona Jaina también que hay que ver muchísimo a Celso ¿Verdad que sí? No pero Celso estoy hablando de esos empresarios nacionalizándose Yo tengo mis amigos y mis amigos entre comillas No mira realmente ahí viene parte de lo que yo digo que me preocupa mi país el país sigue creciendo o sea en 7 años nosotros tenemos un crecimiento de un 4% por encima va a ser muy pero muy por encima del promedio que se considera latinoamericano que se está hablando que no va a llegar ni siquiera a 1% pero es que nosotros no estamos vislumbrando que el mundo se encamina a una crisis o sea el mundo ha gozado del periodo de estabilidad económico más largo de la historia y por supuesto de eso no hemos beneficiado se ha beneficiado la República Dominicana si tú te pones a ver desde el 2012 hasta el ya desde el desde el 10 por ahí ya empezó un proceso de estabilidad mundial después de la crisis hipotecaria del 2008 2009 y no ha habido otra crisis incluso los Estados Unidos el presidente Trump está haciendo todos los esfuerzos para que la economía se mantenga en pleno empleo porque está el aspecto político también de que Trump quiere ganar la relación entonces definitivamente hay variables económicas que te indican te hablaban del 19 ya el 19 gracias a Dios no va a ser pero ya te hablan del 20 entonces nosotros tenemos que prepararnos para eso nosotros tenemos que ver hacia adelante que medidas la relación con China no podría ser esa es parte del problema que puede haber geopolítico en el caso nuestro los Estados Unidos definitivamente no le gustó la relación con China no porque no debemos detenerla debemos detenerla sino tal vez por el momento en que fue donde los Estados Unidos tienen un enfrentamiento con Venezuela China es un actor muy importante dentro de Venezuela como lo es Cuba entonces todo eso los Estados Unidos definitivamente lo ven con preocupación de lo que está pasando en su patio y si nosotros no vamos a Latinoamérica Argentina tiene problema Bolivia tiene problema Ecuador tiene problema Perú tiene problema Chile que nadie pensaría lo que está pasando en Chile y nosotros tenemos que vernos en esos espejos porque muchas de nuestras leyes son fotocopias de la ley chilena empezando por la de seguridad social que hablaba Morita y de la cual yo tengo que decir que yo soy responsable de esa parte porque copiamos el modelo con punto y coma Don Celso el Ministerio de Hacienda reconoció una reducción de las recaudaciones fiscales en el mismo momento en el que el gobernador del Banco Central hablaba de el crecimiento de la economía que no fue tanto como se esperaba pero que había sido como usted acaba de decir ¿qué impacto puede tener? eso es un aumento del déficit porque los gobiernos no tienen como política reducir los gastos y lo que veo es que hay un aumento incluso si vemos hoy las EDES tienen un aumento de gastos sin siquiera modificar su estructura como prometiera el presidente Medina en el 2012 cuando llegó eso es parte de lo que vuelvo me preocupa a mi país y yo creo que es un punto muy sensible el que usted ha planteado cuando aquí se habla de presión fiscal aquí solamente se habla de aumento de impuestos aquí nunca hemos oído vamos a eficientizar los gastos vamos a ver como todos estos consejos que hay yo sé que sí incluso he oído declaraciones muy responsables de parte suya como política y la felicito siga por ese camino no me cambie cuando usted sea senadora gracias ay si Rafi Paz me oye ay ay tú sabes bien que el senador va a ser ya vi que su voto es por Farida no no es por Farida no es por Farida no en la clase no se suicida continuamos mira yo voy a hacer como alguien hizo una vez cuando yo vaya a votar te lo voy a enseñar señor Celso no él está hablando de la percepción realmente un saludo para nuestro hermano Rafi que lo queremos muchísimo por supuesto el próximo senador realmente nosotros estamos en una etapa peligrosa porque estamos en una etapa de elecciones y aquí los déficits siempre se hacen en periodos electorales sin duda así es entonces si no nos cuidamos frente a una disminución de las recaudaciones del turismo si disminuye el negocio con en general con Centroamérica que preguntaba Eury y gracias a Julio la situación de Europa puede bajar las remesas y en el centroamérica va después realmente el tratado de libre comercio nosotros no nos hemos beneficiado de eso eso es así ha sido deficitario con todos los países responsabilidad de quien yo creo que es mucha culpa del país en general uno no le puede echar la culpa al gobierno ni no pueden echar la culpa a nosotros tampoco yo creo que parte de un trabajo público privado de hacer eficientes muchas cosas que aquí no se hacen empecemos por el problema de los gastos o sea nosotros tenemos un país que hasta demasiado y una burocracia muy onerosa difícil ese negocio aquí es demasiado difícil servicio todavía dificitario porque aquí cuando se habla de servicio se piensa en electricidad pero no es ese solo problema cuál fue el problema con mis queridos regidores de Jaina que Julio me preguntó por ello y Eury me preguntó simplemente yo iba estaba construyendo señores un tanque de agua 250 mil galones en Jaina en Jaina las empresas no tenemos agua el fuego que yo sufrí el 5 de septiembre del 2017 básicamente se generó porque no había agua hay que llamar a INAPA para que abra las válvulas que están por Itavo entonces los camiones de los bomberos tienen que ir y la buscar y la buscar y ahora quien apagó el agua con que se apagó el fuego del vertedero gracias al ministro de la fuerza de la fuerza armada que mandó los helicópteros y gracias al tanque nuestro de los 250 mil galones que los regidores no querían que yo construyera y no le construí uno solo le construí dos o sea que Jaina tiene medio millón de galones para el fuego que yo espero que no ocurra no bueno de lo seguro que no es bueno usar pero usted hablaba de la seguridad social de como mirarnos en el modelo chileno y de otros países y ya uno está viendo dolencias en el sistema y otras las vamos a ver cuando ya una cantidad importante de dominicanos demanden pensión que todavía no estamos ahí ahora cuando se hizo el modelo se excluyó al banco central por ejemplo de la obligatoriedad de cotizar no solamente al banco central a la suprema corte de justicia a la junta central electoral y el propio congreso así mismo y resulta que los congresistas con cuatro años siendo congresistas salen con una pensión X entonces te plantea una inequidad te plantea una locura que la gente no se ha levantado en contra de eso pero entonces entiende usted que hay que cambiar el modelo que la cotización tiene que ser universal empezando por esos funcionarios públicos excluidos siempre lo dijimos incluso yo recuerdo en esa ocasión una visita ya era ex presidente Patricio Alvin donde Frank Castillo que en paz descanse y yo le hacíamos la pregunta de que como en Chile implementaron el sistema de seguridad social y él dijo solamente bajo una dictadura nosotros logramos implementarlo sin dictadura ahora esa preocupación que usted tiene sobre la pensión la tengo yo ustedes los más jóvenes si aquí no se modifica porque el problema no es solamente del sistema de pensión el problema es que nadie habla de eso de un déficit cuasi fiscal inmenso que tiene el banco central como resultado de la quiebra bancaria del 2003 2004 y el gobierno no ha estado haciendo los aportes a ese déficit cuasi fiscal yo cobré mi pensión o sea yo me jubilé y después volví a trabajar porque yo definitivamente no tengo edad para estar de vago pero yo aseguré que lo que yo había aportado como ya yo tengo más de 60 años yo lo podía cobrar en el viejo modelo en el viejo modelo ahora los más jóvenes que empezaron a cotizar si aquí no se toma en consideración ese problema mi teoría es que no lo van a ver y sobre todo que el estado está gastando en los funcionarios excluidos quienes más pueden aportar por ejemplo los diputados y demás están fuera eso lo criticamos siempre como usted legisla y después excluye eso solamente se da en este país entonces yo me voy a ir al sector energético porque es de mucha preocupación me quiere dar un corrientazo si involucra demasiado recursos económicos y mucha falta de transparencia en República Dominicana desde el año 2012 hasta la fecha tenemos un plan de reducción de pérdidas de las distribuidoras que ha involucrado financiamientos internacionales por más de 400 millones de dólares y no ha habido un impacto realmente significativo en la reducción de pérdidas que tienen las distribuidoras y seguimos arrastrando ese déficit que de alguna manera o otra impide también que el servicio sea dado con calidad a usted como conocedor del tema como conocedor del sector energético ¿a qué atribuye que por más inversión que hayamos hecho y que sigamos haciendo endeudándonos no ha sido posible un impacto realmente significativo? Mira, hay algunas de las distribuidoras que se han comportado mejores que otras yo he tratado de mantenerme lo más alejado posible del sector sé que es de sur porque he conversado con Radamés del Carmen a quien conocí cuando fui vicepresidente de la sede y presidente de las distribuidoras y hemos conversado y realmente han bajado las pérdidas a un 22 ahora ¿cuál es el problema fundamental del sector eléctrico? Tiene una sola palabra ¿a un 22 en cuánto tiempo? Bueno vamos hablando desde el año 2009 al año 2019 en 10 años lo que nosotros entendíamos que ya para el año 2019 nosotros debíamos estar en un 12 o en un 13 y ahí estamos hablando de pérdidas técnicas y no técnicas ¿cuáles son las no técnicas? las técnicas son las que se pierde por distribución por transmisión no es el robo ni es la ineficiencia de la propia distribuidora ahora ¿cuál es el problema básico del sector eléctrico? la política o sea mientras haya un componente político aquí habla de un 27.3% la pérdida es decir que casi andan próximo al 30% él me habló y esto es un dato oficial claro la que menos pierde es Edesur la que menos pierde usted tiene razón en términos general hay que tener en cuenta que Edesur tiene lo mejor de los clientes Edenorte es un verdadero problema Edenorte tiene dispersiones de terrenos tan grandes que se pierde a veces un 20% en la transmisión entonces Edenorte nunca debió haberse separado de Edesur ¿por qué se separó de Edesur? por la política Edesur ¿y Edesur tampoco hay que una distribuidora puede manejar todo? Edesur realmente cuando nosotros llegamos eran dos distribuidores era privado no, no ya cuando nosotros llegamos era pública ya Radamés Segura había hecho una excelente compra AES la había vendido a TCW en dos dólares y Radamés Segura la compró en 25 millones de dólares pero nada vamos a dejar esas cosas ya son cosas del pasado indudablemente habían dos distribuidoras una muy bien manejada por TCW y estaba la parte del Prado que era el programa de reducción de apagones que era un verdadero desastre era tan desastre de que si usted vivía en la Nacaona por computadora a usted lo ponían a vivir en un barrio Prado y en vez de usted pagar 45 mil pesos en una torre de lujo usted pagaba 400 pesos y cuando yo llegué de Edesur yo me encontré con mil personas capaces de cambiar la base de datos era así de grave yo la bajé y se guardaba la clave en una caja fuerte y la caja iba cambiando como los tokens que todos nosotros tenemos para no seguir oyendo de que ustedes van rumbo a una Venezuela este país se embromó aquí no se va a saber quien ganó las elecciones del año que viene es posible y convendría realizar un acuerdo que sea un pacto que sea firmado por los partidos los principales candidatos políticos en el cual se comprometan a respetar los resultados de las elecciones siempre y cuando se cumplan con unas condiciones mínimas para que el proceso sea creíble confiable yo creo que sí hay algunos que han dicho que no creen en pacto pero yo creo que los países progresan en base a acuerdos yo creo que sí que es necesario que crisis mayor que la que nosotros tuvimos en el 94 donde hubo que parar los conteos no porque si se empezó antes se empezó después y no porque se seguía contando iban a votar más dominicanos de los que estaban inscritos porque ambos partidos cada cual llegó su colchón hay que recordarse que por un lado decía el doctor Peña Gómez que en paz descanse que él tenía un colchón que nadie le ganaba y por otro lado sabíamos las triquiñuelas del presidente Balaguer que era experto en ganar elecciones entonces yo creo que si nosotros logramos en ese momento tan difícil de la estabilidad política de la República Dominicana un pacto yo creo que sí que hay que lograrlo y yo creo que le conviene a la propia Junta Central Electoral porque la Junta Central Electoral se ha querido caer sobre la Junta la Junta indudablemente en medio de las presiones cualquiera dice cualquier palabra fuera yo diría que la Junta mientras menos hable es mejor que hable que hable por resoluciones porque aquí todo el mundo quiere coger lo que dice la Junta y yo de los cinco miembros de la Junta hay cuatro que conozco y son personas honorables donde sería injusto hablar mal de ellos que cometen errores como todo ser humano bueno el ser humano que no comete errores realmente fue el que se murió el que se murió no comete errores muchas gracias don Celso Marrancini gracias Celso a ustedes un saludo para don Antonio Espaillat el presidente de RCC Media y que nos excusen la vibración que hay siguen construyendo un gran edificio al lado de la emisora no tiene que ver con nosotros camin fuerte